Bueno, me pedían que os contáramos algunos de los proyectos en los que Endesa lleva ya unos cuantos años trabajando. Hemos elegido unos cuantos y, bueno, en el poco tiempo que tenemos vamos a intentar contar un poquito sobre lo que nos preocupa. Quizás empezar dedicando solo unos cuantos segundos a presentar quiénes somos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues Endesa desde hace unos años ya, como sabéis, está dentro del grupo Enel. Esta semana seguimos, veremos la que viene. Y, bueno, una empresa de este tamaño, con más de 60 millones de clientes, pues ya hace años que está muy preocupada por desarrollar el nuevo modelo energético del futuro. Ya hace años que teníamos muy claro que el negocio eléctrico era altamente tradicional. Seguíamos intentando dar las puntas de consumo y los niveles de calidad de servicio que nos exige la legislación, construyendo más centrales, más líneas de transporte, más subestaciones, más centros de transformación, que al igual que pasa con los bidones de basura, pues nadie quiere tampoco en sus ciudades, ¿no? Todo el mundo quiere llegar y encender y tener siempre la luz, pero es imposible instalar una nueva subestación en ningún punto donde verdaderamente la demanda lo estuviera necesitando. Eso nos lleva a plantearnos que hay que empezar a buscar ese nuevo modelo energético, a probar distintas tecnologías o a desarrollarlas y empezar a intentar rodar de otra manera, a crecer las redes de otra forma, a cumplir los imperativos legales del 2020-2020, lo que nos imponen cada uno de los gobiernos locales o autonómicos, y también a intentar gestionar el consumo de una manera mucho más eficiente. Si nos paramos a analizar cómo consumimos la energía, es increíble ver cómo la punta de consumo que a veces vemos en prensa se produce muy poquitos días al año. El resto de días al año podemos estar suministrando la mitad de la energía que se apunta. Significa que tenemos la red preparada, tanto a nivel de generación como de transporte y distribución, para unos niveles que se dan muy poquitos días al año. Eso lleva a una clara conclusión. Podemos optimizar mucho mejor el uso de las redes y podemos optimizar muchísimo mejor todos los procesos que tienen que ver, en este caso, con la energía. Hemos señalado en el mapa algunas de las ciudades en las que ya el grupo ENEL está impulsando esas smart cities, esos testados de nuevas tecnologías, para al final poder tener claro hacia dónde debemos de ir. Lo que sí tenemos claro desde el principio que empezamos haciendo estos proyectos es que no es algo que podamos hacer nosotros solos. Cualquiera de estos proyectos está siendo en colaboración con muchas empresas del sector. Y, por supuesto, si no tienes tanto la participación del ciudadano como, por otro lado, la participación del legislador, del gobierno autonómico local y del país, es imposible avanzar en esta línea de desarrollo de nuevos modelos de negocio y de desarrollo del nuevo modelo energético. Hace muy poquito, Endesa ya ha anunciado una nueva iniciativa que se llama Ciudad y Energía, en la que va a intentar articular todos los nuevos procesos que deban ser necesarios para lograr esa ciudad mucho más eficiente a nivel energético, trabajando tanto con los gobiernos como con los ciudadanos. El modelo en el que hemos trabajado en cada uno de los proyectos que llevamos años desarrollando, más o menos sigue con esta dinámica. Hay unas necesidades o unos proyectos establecidos en las ciudades, hay unas normativas legales que cumplir y hay una serie de seguidores donde estaríamos toda la parte industrial que son los que nos tenemos que montar en este barco para intentar llegar a los objetivos que nos imponen. Está claro que este trabajo, como os decía, debe de implicar a centros de innovación, a centros tecnológicos, como es el caso de Tecnalia, que son los que nos ayudan desde el conocimiento y la tecnología a poder desarrollar todas esas nuevas áreas en las que debemos embarcarnos. Todas estas son las áreas en las que, de alguna u otra forma, tenemos proyectos desde hace una serie de años. Para nosotros, fundamental, porque fue imperativo legal, empezar en el 2009 con el desarrollo e implantación de la telegestión. Ya hay más de cuatro millones y medio de clientes telegestionados en las áreas donde distribuye Endesa en España. A partir de ahí, hay que desarrollar toda una serie de sistemas, de desarrollo de nuevos servicios que las comercializadoras puedan dar a los clientes gracias a toda la información que se está recibiendo con la telegestión. La siguiente capa, diríamos, importante es la transformación de la red eléctrica en una red inteligente. Es fundamental la instalación de las tecnologías de información y comunicación sobre la red eléctrica para transformarla en una red de comunicaciones que te permita coger todos los datos de lo que está sucediendo en la red en cada punto y poder tomar decisiones en cómo estás distribuyendo, generando, almacenando, consumiendo. Por supuesto, intentar integrar muchísimo mejor la generación renovable, integrar y controlar sistemas de almacenamiento, la carga del vehículo eléctrico, edificios inteligentes, sistemas de gestión activa de la demanda y todo aquello que en algún momento toque a la parte del negocio energético. Os voy a contar rápidamente el proyecto más grande que empezamos hace cinco años, que fue el Smart City Málaga. Este fue un proyecto que nace con el apoyo de fondos de la Comisión Europea, era FEDER, éramos 11 empresas del sector y 15 grupos de investigación. Como veis, Tecnalia participaba desde el principio en el área de eficiencia, desarrollando los sistemas que fueron necesarios para integrar la gestión de la demanda en hoteles y clínicas hospitalarias de la zona donde trabajamos. y se organizaron los distintos grupos de trabajo, tanto en temas, como os he dicho, de comunicación, de sistemas, de automatización de la red, de integración del vehículo eléctrico, de alumbrado público, de generación, de almacenamiento, de todas aquellas tecnologías que de alguna forma pudieran mejorar el desarrollo del negocio eléctrico. Esta es una foto en el momento actual de las instalaciones de los activos que hay ahora mismo instalados en el área del Smart City Málaga. El proyecto como consorcio de las empresas y con financiación europea terminó el año pasado y a día de hoy el Smart City Málaga, con toda esta infraestructura, es un laboratorio donde el grupo N y Endesa siguen analizando cómo cada una de estas tecnologías puede mejorar cualquiera de nuestros procesos actuales y desarrollar todos esos nuevos negocios. Por lo tanto, estamos totalmente abiertos a testar nuevas tecnologías, nuevos productos que vayan ligados con todo el negocio. Fundamental el apoyo y la coordinación con el propio Ayuntamiento de Málaga. De hecho, ellos hace muy pocos meses también sacaron la iniciativa del Urban Lab, que ligada a toda la infraestructura del Smart City de Málaga de Endesa, pues va a permitir a muchas empresas que se adhieran a ese laboratorio en la ciudad, probar esas tecnologías y poder obtener resultados en un entorno real y no en laboratorios. La arquitectura a base de este Smart City, como os decía, son las redes de comunicaciones. Nosotros hemos desarrollado una serie de dispositivos inteligentes que nos han permitido transformar la red que hasta ahora trabajaba de una forma unidireccional y controlada desde los centros de control, pasa a ser una Smart Grid, una red inteligente que transporta energía y datos de una manera bidireccional y que puede operar de forma descentralizada. Esto es un cambio de 180 grados en lo que es la operación de las redes tradicional. Se desarrollan, como os decía, unos dispositivos inteligentes que instalamos en las líneas de baja tensión en aquellos elementos de los cuales queremos obtener información en tiempo real o a los cuales queremos llegar con órdenes según lo que necesitemos hacer en la red. Hay momentos de saturaciones, de caída de tensión, de problemas de potencia de cortocircuito, de demasiada reactiva, que si tú puedes gestionar esos generadores, consumidores, prosumers o postes de carga, podrás evitar y podrás mejorar la operación de la red. Esos elementos mandan toda la información por la propia red eléctrica, porque hemos transformado la red eléctrica en una red de PLC. Tenemos 40 kilómetros de PLC en la ciudad comunicando 72 centros de transformación que tienen otros dispositivos inteligentes que reciben la información de los anteriores y mandan la información que sea necesaria a aguas arriba, a barras de subestación o a los sistemas centrales y, a su vez, mandan órdenes de lo que debe ejecutar todos estos elementos. Imaginaros en un momento dado la típica contingencia en la que una línea de media tensión debe apoyar a otra. Tú tienes que mantener los niveles de calidad de servicio sin que los clientes noten ese apagón. ¿Por qué no darles señales en ese momento a sistemas de almacenamiento que tengas instalados en baja tensión o a postes de carga rápida que te puedan consumir 80 kilovatios en un momento dado de que dejen de estar disponibles o de que en ese momento vuelquen la energía, que es cuando la distribuidora lo necesita? Como os decía hasta ahora, la red de media y de baja tensión no daba esa información a la de SEO y cuando tú transformas la red en una red inteligente sí puedes hacerlo. Al final, cualquier proceso que tú quieras optimizar en una ciudad, en nuestro caso el consumo de energía, pero puede ser los parking, el riego o la recogida de basura, si tú tienes información que tomas en tiempo real en todos los puntos que quieres controlar y tienes redes de comunicación para enviarla a unos sistemas centrales que tomen decisiones, pues tendrás el problema resuelto o al menos mucho más optimizado. Todas esas tecnologías que se han ido probando en Málaga se han empezado a desplegar a nivel masivo en toda la red de distribución, como os decía, tanto en los centros de control más inteligente, en automatismos en la red que nos permiten aislar las faltas mucho más rápidamente, nos permiten hacer mantenimiento predictivo, monitorizar toda la red y, por supuesto, la telegestión. Me voy a los proyectos de vehículos eléctricos, que también son muy importantes para Endesa. Como sabéis, hay otro proyecto con un consorcio, Japón-España, donde por nuestra parte del Ministerio está el CEDETI y por la parte de Japón el mismo organismo que se llama NEDO, y donde más de 61 millones de euros se han focalizado en el desarrollo de un laboratorio en ciudad de vehículos eléctricos. Hay más de 200 clientes que tienen ya un wallbox instalado en su casa, que tienen un vehículo eléctrico con un sistema de renting y que te los puedes encontrar ya circulando por toda la ciudad. Por supuesto, ha habido que desarrollar un montón de infraestructura y de TICs para soportar este proyecto. En todo momento están monitorizados tanto los wallbox que tienen en las viviendas como los postes de carga rápida que hay en muchos de los parkings de Málaga. Y se están testando también distintas tecnologías. Muy interesante la tecnología V2G, que permite volcar de nuevo la energía que tienes en tu batería a la red cuando ésta la necesita. Como os decía, los sistemas se han desarrollado para tener monitorizado en tiempo real todo lo que está sucediendo, con lo cual estamos viendo datos muy interesantes, cómo usa la gente el coche eléctrico, cómo carga, cuándo carga, si prefiere cargar en los rápidos, en los lentos, cuál es la velocidad media, cuál es el uso que le está dando, cuánto se aleja de las ciudades con los coches. Y con eso se podrán tomar decisiones de hacia dónde focalizar el negocio futuro. Aprovechando toda la trayectoria en vehículo eléctrico, empezamos el año pasado otro proyecto muy interesante de carga de autobuses de las ciudades por inducción. Estamos desarrollando el primer carril que va a cargar por inducción, tanto estática como dinámica, un autobús eléctrico de la AMT de Málaga. Y bueno, veis por la gráfica que si llegamos a la hipótesis que hemos planteado, pues el autobús podrá recorrer el doble de kilómetros de lo que recorrería si solo saliera con la carga inicial de cocheras. Solo para terminar, comentaros que la parte de Endesa, que no es ni comercializadora, ni generadora, ni la parte retribuida, la distribuidora, que es Endesa Ingeniería, pues tiene muchos de estos productos ya en fase comercial. Ellos ya instalan microgrids con generación, con almacenamiento, con sistemas de control del alumbrado, del aire acondicionado, de todo lo que importa para ser más eficiente en una barriada, en un polígono industrial o en un edificio. Y también tienen proyectos ya y acuerdos en distintos ayuntamientos, tanto para el alumbrado público como para la gestión de la carga de vehículos eléctricos. Solo deciros, si vais por Málaga, estamos abiertos a enseñar el showroom y explicar en detalle lo que os interese de cualquiera de estos proyectos. Gracias. 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 Gracias.